Bueno amigos, concluyó un día más de entrenamiento para Barcelona Sporting Club ya de aquí preparándose para el próximo cotejo que se vendría ante el Muchugruna pero por supuesto para esto falta mucho ya que directamente tenemos el cronograma de actividades en cierto modo en cuanto a los partidos, en cuanto a los cotejos, las fechas ya de una forma actualizada y con cada una de estas fechas ya desplazadas esto está disponible ya en las cuentas principales del equipo torero así que amigos, mientras se vienen estos partidos por fecha FIFA de la selección ya aquí vamos a ver cómo evoluciona la mentalidad de Fabián Bustos en cuanto al planteamiento, en cuanto al esquema táctico que pueda generar que puede inventarse ya para los partidos en la altura ya que viene con una racha bastante prolongada de cero victorias algo que sí se ha venido hablando a lo largo de estas últimas horas es sobre la posibilidad de que Fabián Bustos deje de dirigir a Barcelona Sporting Club aquí esto amigo, esto es falso ya que directamente los que pueden hacer efectiva esta opción son los directivos del equipo torero en cuanto a rescindirle el contrato al actual director técnico de Barcelona y esto a tan solo tres fechas del inicio del campeonato dudo mucho que lo realicen esto aquí yo creo que es claro que toda esta temporada 2023 se le respetará el contrato a Fabián Bustos así que amigos saquémonos de la cabeza de que existe una posibilidad de que el director técnico pueda salir de Barcelona al menos despedido, rescindido, contrato por parte de los dirigentes pero si Fabián Bustos bueno decide renunciar aquí al menos por parte de la dirigencia no creo que le digan directamente bueno aceptamos tu renuncia sino que directamente confiarán en el proyecto a muerte hasta que termine el 2023 así que señores este es el director técnico que hoy por hoy tenemos este es el plantel que hoy por hoy se tiene así que hay que confiar en que se pueda mejorar y en que se puedan conseguir mejores resultados algo que en cierto modo ha caído bastante mal en cuanto a la prensa y en cuanto a la mayoría de la hinchada es esa falta de autocrítica que ha tenido el director técnico en cuanto a los resultados en cuanto a determinados cotejos en cierto modo se hablaron sobre cotejos en los cuales se jugó muy mal y bueno se escudó diciendo que merecían ganar en otro punto también mencionó que se ha jugado bien que se han ganado partidos de local que en la altura en cierto modo le quita un poco de peso a las victorias y bueno esto molesta en parte a los barcelonistas ya que no existe autocrítica y al menos la autocrítica a veces se la escucha a veces la menciona ya pasados unos meses ya pasadas unas semanas y la autocrítica en el momento que suceden los hechos en el momento en el cual el rendimiento no ha sido el aceptable en cuanto a un informe médico no tenemos grandes novedades más allá de la que se habló de Gabriel Eloco Cortés en el anterior partido de la cual fue baja por una molestia que presentaba pero hoy por hoy todo el plantel está entrenando está entrenando con total normalidad y de aquí ya el próximo partido la siguiente fecha se viene el próximo mes y esperemos se pueda responder de la mejor forma ya tenemos una modificación en el calendario un desplazamiento pero por supuesto esperemos no se vuelva a suspender el campeonato ecuatoriano la liga pro ya que muy pronto se vienen los torneos internacionales al menos de una forma un poco más frecuente ya que por ahí hemos visto participaciones del nacional también hemos visto participaciones de Liga, de Melec pero muy pronto se vendrá a la par del fútbol ecuatoriano también los torneos internacionales y para Barcelona Sporting Club el día de mañana se tendría que llevar a cabo también el sorteo por fase de grupos de la copa con Mebol Libertadores donde conoceremos a los futuros rivales del equipo torero así que información para mañana vamos a tener así que mantente suscrito y dale en la campanita y la opción todas para que no te pierdas esa información que estará llegando apenas se conozcan los rivales del equipo torero por supuesto en cuanto a Copa Libertadores creo que hoy por hoy con el rendimiento que se mostró en la altura ante Independiente del Valle al menos ese rendimiento hay que cambiarlo hay que cambiar ese chip ya que directamente no seremos competitivos contra los equipos uruguayos, los brasileños, los argentinos y aquí hay que tratar de conseguir una mejor asociación en el equipo y también un mayor entendimiento entre cada uno de los futbolistas que hoy por hoy forman parte de la escuadra torera en esta temporada 2023 sin duda se viene una Copa Libertadores bastante exigente y esperemos los rivales también sean un poco de los más llegados al nivel de Barcelona y no sea por ahí un River o un Boca Junior que al menos de momento con el rendimiento que muestra el equipo torero creo que en cierto modo la vamos a pasar bastante mal en esos cotejos así que amigos sin más esto es todo lo que tenemos hoy por hoy de Barcelona Sporting Club rumores sobre la posible salida de Fabián Bustos que ya como les mencioné es totalmente falsa esa información en cuanto al rendimiento de los jugadores en cuanto a su situación física en cuanto a su situación médica ambos jugadores tanto Gabriel El Loco Cortés como resto de futbolistas vienen al menos trabajando ya con balón vienen en un estado bastante estable no existen mayores novedades y por ahí esperemos tener alguna conferencia de prensa aunque directamente no espero mayores novedades ya que estamos entrando a la semana de la selección así que esperemos que la selección pueda conseguir una victoria pueda conseguir un triunfo y posteriormente a ello continuaremos con las noticias de Barcelona así que amigos el día de mañana también estaremos con nuevas noticias del equipo torero con su preparación y por supuesto ya analizando los futuros rivales ya en torneos internacionales sin más nos vemos excelente día para todos chao